Cuando trabajamos con capas tenemos la oportunidad de trabajar con modos de fusión Si vengo a colocar otra imagen, vamos a venir acá y vamos a traer Una imagen clara, como esta por ejemplo Podría cambiarlo y forzarlo un poco el tamaño Y esto, hacerlo un poco más pequeño, aproximadamente ahí Vamos a acercarnos Incluso aún es muy pequeño, vamos a ver y vamos a tratar de poner imágenes relativamente grandes Vamos a venir y vamos a abrir O también directamente incrustar, ahora no hay problema Una imagen clara, quiero acá En este lugar Y una imagen relativamente oscura Más o menos como esta, o esta puede ser Vamos a ver el tamaño Muy bien, ya tengo dos imágenes Cuando yo decido que acá, esta capa Trate de fusionarse con la capa inferior Lo vamos a hacer de diferentes maneras Esto nos va a ayudar posteriormente cuando hagamos cambios muy sutiles o cambios naturales Por ejemplo acá, puedo decir que exista esta capa Que fusione con la inferior de las diferentes formas Disolver el color Acá Oscurecer Vemos que la parte más oscura está prevaleciendo Acá Puedo decir multiplicar Los colores se están multiplicando Intercambiando y observamos los efectos que podríamos lograr Entonces principalmente esto es para lograr efectos muy poderosos Tenemos que saber exactamente cada uno de estos Por ejemplo, superponer color Acá El color es el que está prevaleciendo El más fuerte Luego el siguiente sería Superposición lineal Observamos también otro efecto Acá Color más oscuro Que intervenga El más oscuro es esta Esta capa donde estamos trabajando Y luego tenemos aclarar Observamos este efecto muy bueno Realmente Tenemos acá Como observamos La aclaración Las partes más claras son las que están ahora Observándose Tenemos tramado Y así sucesivamente Tenemos muchos De estos modos de fusión Y va a depender mucho De que es lo que queremos realmente lograr Podemos ir probando Uno por uno Y aquel que nos Vaya a convencer Como por ejemplo esta La diferencia Es una especie de inversión negativa Entonces podemos ver Y si queremos el efecto Nos quedamos con el mismo Entonces tenemos muchos efectos Esta por ejemplo También se ve bastante bien El restar los colores Y de esa manera Lograr muy buenos efectos Entonces tenemos Estos modos de fusión Si yo quiero un control Absoluto del mismo Voy a venir acá Y voy a decir acá Por ejemplo En opciones de fusión Hago clic Dentro de FX Y acá tengo opciones de fusión Entonces tenemos los mismos Pero estos de los mismos Acá Por ejemplo Luz suave Aclarar Todo eso Ya tenemos la vista previa Podríamos venir Incluso acá Tramado Y comenzar a trabajar Con estas opciones Como observamos Tenemos mucho realmente Como poder Cambiar Modificar Alterar Esta capa Incluso las capas Subyacente Con la cual va a funcionar Si yo hago clic acá En este elemento Que es el que va a controlar El modo en el cual Está trabajando El modo de fusión Yo puedo separar Con la tecla Alt Esto también Y hacer mucho más suave La transición Del efecto Acá Entonces Tenemos muchas cosas Para trabajar Acá tenemos El rojo Con las capas rojas Verde azul O sea RGB Tenemos acá Y podemos trabajar A través De las mismas Entonces Hay muchas herramientas Para trabajar El mismo Acá está Canales RGB Trabajar con un solo canal O con los tres Simultáneamente Y elegir La opacidad Del nivel De fusión Que estamos aplicando El relleno Y todo ello Entonces Si en algún momento Queremos hacer fusiones Y queremos mezclar Dos capas Vamos a optar Por modos de fusión